La institución educativa pública Daniel Alcides Carrión de Chancayllo inició sus clases, pero con aulas declaradas en emergencia por defensa civil. Así lo dio a conocer José Esteban Burgos Burgos, director de la institución educativa. Efectivamente, hoy día 5 de marzo hemos iniciado las labores educativas en esta institución, gracias a la pueblo del gobierno regional que nos han donado computadoras, no hasta los docentes, tenemos para primaria, secundaria y los docentes mismos. En ese aspecto estamos agradecidos y están muy bien implementados y los ganadores serán los alumnos. Hoy día han llegado también personal para pintar algunas aulas. Sí, efectivamente acaban de llegar 6 personales, ya que el gobierno regional se ha comprometido de pintar interno y externo a toda la institución educativa. Y se inicia hoy con el pintado interno y externo, gracias al apoyo del gobierno regional. También tenemos entendido, estamos frente a las aulas que han sido declaradas en emergencia. Sí, ahí tenemos al frente, como ustedes lo ven, hay un promedio de 8 aulas que hace tiempo ya no está el cambio. Ojalá que el gobierno regional nos apoye, hemos conversado, se ha mandado un documento para que se haga el estudio de prefectibilidad. ¿Qué deficiencias tienen estas aulas? Bien, son construcciones antiguas, definitivamente son del año 1985, por ahí. Me parece que hay algunas aulas que están construidas sin columnas, entonces esa sería la deficiencia. Se refirió al presupuesto de mantenimiento de locales escolares y a su relación con la Asociación de Padres de Familia. Sí, ya un 60% se ha avanzado, hay una comisión ahí en ese mantenimiento, está liderando la subdirectora con el comité de veedor y de mantenimiento, y ya se han priorizado los servicios higiénicos. En cuanto a la PAFA, ha estado conversando con el presidente David Marín, ¿qué relaciones con la PAFA? Bien, estamos trabajando siempre hombro a hombro, hay una buena coordinación, y solamente invoco a los padres de familia de que paguen su derecho de PAFA, que es 20 soles, porque si las instituciones como el gobierno regional, de repente el gobierno provincial que nos está apoyando, y el gobierno distrital, el alcalde, no se podría avanzar, esta es una institución muy grande, y sé que esta PAFA va a invertir sus 20 soles, la va a invertir bien en la institución, y los beneficiados serán los niños, así que de eso no se preocupen. De la misma manera, debo aclarar, por ejemplo, acá tenemos talleres de inglés, computación, que nunca se ha pagado con recursos de la PAFA, ¿no? Esto ha sido gestionado por la dirección, y hay profesores para esos talleres desde la UGEL, más bien otros colegios están pagando con derechos de PAFA, ¿no? Acá se les da todas las facilidades, espero de que los alumnos sepan aprovechar todos esos talleres, toda esa tecnología que hoy tenemos. Estamos viendo que si bien han llegado un aporte del gobierno regional, algunos alumnos no van a tener clase por algunos días. Sí, efectivamente, creo que como son seis trabajadores que han mandado, vamos a darle las facilidades cada cierto día. Por ejemplo, en esta vez hay un pabellón donde los alumnos de segundo grado se van a perjudicar de repente un día nada más, ¿no? Por días vamos a trabajar en ese aspecto, y sábado y domingo.